¡Hola! Hoy nos tocó un día bien lluvioso en Portugal, pero bueno, venimos al Forum a conocer un poquito un lugar cerrado porque la verdad que no se puede estar en ningún otro lado que no sea bajo techo, está lloviendo bien fuerte así que bueno, este es el Forum de Portugal, de la ciudad de Aveiro estamos todos yendo por el mismo lugar, la lluvia nos corre los argentinos buscando techo de navegación ah mirá, están los génerinos, nosotros están acá con los niños, ¿no? ah, esto es casa de comidas todo va a estar conmigo vamos a ver si encontramos alguna casa de comida argentina acá vamos a ver, vamos a ver 30% de descuento por el momento vamos a ver si nos dejan entrar y filmar un poquicho mira lo que les decía recién las mismas, allá estaba 60, acá están 39 porque están con un 30% de descuento 44 euros hermoso mira, vamos a ver ¡Gracias! Converse Converse de cuero 60% descuento, 54 ¡Ay! ¡Que hermoso! Estas son las Champions Todo cuero Porque Argentina se me dolía Estas filas Y 13 El 39, este es el Portia El 39 Y se hacen, son 9 Los High Lux Esto lo estoy viendo Muy bien, un poquito con ustedes Bueno, creo que así podría estar Todo el día en este parado de mirar En Star Night 109 A ver Esto tiene 30% No, mirá No, mirá No, mirá La verdad que nada Es Realmente Es asombroso Asombroso Esas filas Un poquito para todos Y precios también Para todos Este 29 39 Esas filas 39 Esas filas 39 Esas flancas 39 También Esas 24 24 24 24 Pues tengas Estas 19 euros Para ir a trabajar Para ir a trabajar Re bien Re bien No sé, estaré 17 Bueno Como verán Vamos a estar pagadas Vamos a estar pagadas Vamos a estar pagadas Ahí estamos Páểu ¿Qué está pagada? Bueno Estas vías Ya está pagadas 40 40 41 40 40 ¡Suscríbete! Este es el fabricante que se va a comprar 49 Esto es todo puro, 44 gila Unas negras Como voy a decir, estamos adentro de un shopping Ehh Que Están 34 Bueno, este aquí va también 34 No, mire 19 euros, 22 euros Camisetas Camisetas, los que saben de fútbol no saben de que club son yo la verdad No, no Soy un desastre Este busito 39 euros Este es el proceso de descuento Lo que pasa es que están Cambio de temporada Porque bueno, acá estamos arrancando la primavera Aunque parecita Aunque todavía no nos dimos cuenta que Está arrancando la primavera Los que saben de fútbol van a saber de quienes son estas camisetas Estas camisetas Seguramente después mi marido va a poner de que club son Porque la verdad que nada Yo, yo no sé Por acá no Estas nai Puma A ver, acá Acá este Bocito Puma tiene precio 34 euros 34 euros con 90 Es un bocito Puma Ah, mira estas remeritas 17 euros Son remeritas ahí a deportista Muy lindas Para salir a correr, hacer gimnasia Muy lindas Perdón 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 Todavía es Y acá hay fila Ah, miren esos bucitos Fila 7 euros 7 euros 99.8 euros Ese bucito Fila, este pantaloncito 9 euros 9 euros Todo para hacer deporte Todo para hacer deporte Ahí están los ejercitos de fútbol 12 euros Y todo lo que son camisetas Toda fila 12 euros Son las medias Son las medias Díganme Díganme ¿Qué precio tienen en sus países? Así interactuamos un poco ¿Cuánto te pueden salir las muñequeras? Acá está 3 euros La fila Las medias filas Vienen... Ah, 3 pares de media fila 6 euros Estoy sorprendida, muchachas Les cuento que estoy, muchachas 6 euros Son las 3 medias Bueno, acá son muñequeras Los bolsitos Estoy sorprendida Les cuento que estoy mirando juntamente con ustedes Y... Es la verdad que me sorprende Me sorprenden los precios Salón de natación Estamos cerquita del mar Estamos cerquita del mar Salón de natación